Edil Monte Edil Monte Edil Monte Edil Monte Y no lloré, llorando arrepentido Miren porque el que no llora no mama Así dice el dicho de la vieja Miren porque el que no llora no mama Así dice el dicho de la vieja Yo le lloré, para que regresara Fue por amor y eso no me da fea Yo le lloré, para que regresara Fue por amor y eso no me da fea Estoy convencido que los hombres y mujeres Estoy convencido que no valemos nada Estoy convencido que los hombres y mujeres Estoy convencido que no valemos nada Con un error no te sumo en la piel Lloré la compañía y los mujeres de buscarla Con un error Lloré la compañía y los mujeres de buscarla Miren porque el que no llora no mama Así dice el dicho de la vieja Miren porque el que no llora no mama Así dice el dicho de la vieja Yo le lloré, para que regresara Fue por amor y por eso no me da fea Yo le lloré, para que regresara Fue por amor y por eso no me da fea Oye, Rafael Benítez Amigo mío Fue por amor y por eso no me da fea Fue por amor y por eso no me da fea Fue por amor y por eso no me da fea Fue por amor y por eso no me da fea Fue por amor y por eso no me da fea Fue por amor y por eso no me da fea Fue por amor y por eso no me da fea No se da pena Pero bien está en tarima el ma...